Entonces sale Dill Y sale Wicke, avisa Stop Ah, porque ya escuchaste Dill Toca Blaine No Es un buen mapa este para intentar ganar Me parece ni Me parece ni Es de golpear la manna Y hacerlo pronto Porque hay un armado de esos malos En camino para colectar sus espos Necesitas de la pared Y encuentras en una minera impulsión En la manna Convocation of Decay Un mar Un mar de... Dichos Que bien A veces me pasa eso con el Shadowplay Es como que... Graba el juego pero en verdad como que toma que graba el escritorio digamos Entonces no... no veo el overlay nada Dijiste algo de mar de Livia No te escuches digamos No estamos volando No, el overlay de N Livia para grabar El mar de Livia BuenoDR No está volando Geopolítica en el medio ambiente No está volando ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Me gustaría esto, el action está igual, pero con el ping. El ping que puedo pinguear y el te voy a matar. ¡Ah, me puedas marcar! Es lo que hace el Deep Rock Atlantic que me gusta que te dejan configurar el Skull para sacarlo un montón de cosas. Es que es bueno que quede el juego. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No, no, estamos en cinco segundos. Estamos en cinco segundos. Niña granada gratis. Los cinco segundos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá atrás! ¡Párenme! ¡Vamos allá atrás! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá atrás! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Caltamos de una o no? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Pues está! ¡No es crítico! ¡Vamos allá! ¡No tengo balas acá! ¡Vacen! 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 Me dejé escudo, Johnny, ¿eh? ¿Vamos por abajo? Sí, ya que estamos clavos Luego ha llegado el tomo con el intervalo Capacito, venite Pasó el apa, ¿eh? Ya lo he reto, tío ¿Esto es una patruta? No... ¡Ja! ¡Está guiado un poco de tránsito ¡No puede! ¡Deja limpio de tránsito! ¡Vamos! ¡Vamos! que mal que bien, un terneo esta ahí flotando aguantemos hasta... sobre todo que alguien va a quedar enano alguien va a quedar atrapado y aguantemos hasta que se caiga por lo menos vuelve ahí si, nos van a atrapar en tanto espérate que agarrote para mover el pelleador hay que ir atrapado vamos a otro fije, vamos otra vez, recién vinieron el pelle es lo que es pero trataba de entrar y no pudo un vidro si no no esta 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 otra no 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 Wow, ¿qué es esto que viene de nuevo? ¿Qué es esto que viene de nuevo? Vamos, metemos, metemos, metemos Tienes que empezar una partida solo, papacito, para entrar ¿Se va a entrar a nada? Están los pasos. ¡Vamos! 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 ¿Qué es esto que viene? ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Crees que estás conmigo! ¿Estás conmigo? los pasos no giran si no se pone vamos abajo, rápido, vamos abajo, rápido papacito salten, salten, abajo, abajo natural boncito le dicen está en estado de muerte, ¿no? apuren que viene el lightning strike vaya, vamos a morir atrás ii, ii, ii. cogui, chabot, chabot vau, buf**** tengo tu capacita y no es seguro nada no, me la dio a mí apuren, 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 apuren que no me voy a caer el batrón no sabían que no me voy a caer el batrón sí, pero cuando volvés, por que... espera la caída ah hay un buenения si, si deje deje de fuego de fuego de la guarda Es igual que pico el chiquito a Belén o no va a ser igual Tiene el mismo efecto de la wind después Es 6-11 top shooting me querí ni a la hechicera como un par de lejanas ¿Tú ya saltó tú o no? ¿Por qué ganamos la otra vez? ¿Qué se mete? ¿Está usted? No la tenemos a la hora, tenemos a la hora ¡Para un poco! ¡Está un poco! ¡Está en frente! ¡Para uno! ¿Por qué soy horrible? Lo de los barriles es hacer estadístico Esa es la de ese coño de bomba, Ribi Extraviato, volvió extraviato a agotar, que este locura ¡Mira en el caqueo! 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 Atrás nuestro No, no me quiero meter acá ¡Dante! ¡Dante! ¡Mira en el caqueo! ¡No te agarraron a tu, Ribi! ¡No te pongas al lado mío! ¡Sí! ¡Mira en el caqueo! ¡Mira en el caqueo! ¡Mira en el caqueo! ¡Mira en el caqueo! ¡Dejenme la gana! ¡Agarrar barras! ¿Me echaron los barriles? ¿Dónde es el otro? ¿Dónde está, atrás? ¿O habrá? Lo puse atrás, en un costado ¿Puedo llevarlo rápido? Me pegue, creo que le pegue No hay alguien, no hay alguien No hay alguien No, no pude sacar el barril Dios Ahí Alejate Chory eh, porque de momento muere Cambia el arma Aguente Mm Porada Si etra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saltamos, saltamos, saltamos Quiero buscar otro barril que está acá atrás Creo que uno lo agarró... Yo me voy con este Cubran Voy con un barril Bueno, ¿lo está abando o no? Sí, sí, está abando Mira, lo dejo acá encostado de lo de arriba Llega, lo está llevando, nosotros vamos Vamos, cuchillo Dejalo ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Fue! 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 ¡No, no, no! Estamos corriendo al Harry ¡No, no, no! ¡Está cura, está cura! ¡Está cura, está cura! ¡Avancen, avancen, avancen! ¡Nada, nada, te emboscan! ¡ west, núcle! ¡Dos gobernando! ¡Vamos hacia atrás, vengan! ¡Dos gobernando! ¡Deja de montar! No, no, no! ¡No! ¡Dos gobernando! ¡Dos gobernando! ¡Dos gobernando! ¡Dos gobernando! ¡Dos gobernando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! Un poco si llego, veo un poco hasta arriba Se va a llevar el tomo de la cerca Ahí subimos todo Tiene otro jefe En la burbuja lo matamos Directamente vamos al escape Vamos a la bruja Tiene otro jefe No 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 ¿Cómo me falló este? ¡Buenos! ¡Se murió! Tremenda partida, me encantó Sí, Víctor, tenés razón, no sé bien dónde poner la webcam Tapa la vida de un personaje ¿Qué es lo que pasa para el otro, no? Sí, es que tengo que armar un... Extraviator ¿Cómo va, locura? Perdón, no te saludé antes ¿Cuándo es ese mensaje? No te saludé antes porque ya me viste Estaba perdido fuego, locura ¿Te quedaste o te escuchas y te perdiste? ¿Te quedaste? Te mando un saludo, locos Maté menos que el enano, ¿voy? Mirá, yo fui el que más melequí del todo, boludo No, no pude... Pensé que iba a tragar, iba a tragar...